Toda mujer desea ser tratada con mucho cariño Porque el sabor tan especial de ser amada es como el vino Una mujer no ama por amar, prefiere un sentimiento Él sabe muy bien que si le miente al corazón es grande al sufrimiento Una mujer tiene deseos locos más en lo profundo Su corazón quiere las cosas más simples del mundo Y espera un hombre de verdad que cambie de una vez toda su vida Una mujer siente en el beso el gusto y las malicias De quien le sabe enseñar el cuerpo con caricias Una mujer siente nostalgias de un gran amor Porque ama sin medidas Ay como quiero tu querer Llenarte el cuerpo de placer Sentirme dentro de tu piel Dime que soy tu gran pasión El dueño de tu corazón Que quieres tú ser mi mujer Quiero amarte locamente y cuidarte siempre como a una flor Toda mujer ya nace para morir Toda mujer ya nace para morir de amor Toda mujer ya nace para morir de amor Una mujer no ama por amar Prefiere un sentimiento Sabe muy bien que si le miente al corazón Es grande al sufrimiento Una mujer tiene deseos locos más en lo profundo Su corazón quiere las cosas más simples del mundo Y espero un hombre de verdad que cambie de una vez toda su vida Una mujer siente en el beso el gusto y las malicias De quien le sabe incendiar el cuerpo con caricias Una mujer siente nostalgias de un gran amor Porque ama sin medidas Ay como quiero tu querer Llenarte el cuerpo de placer Sentirme dentro de tu piel Dime que soy tu gran pasión El dueño de tu corazón Que quieres tú ser mi mujer Ser mi mujer Quiero amarte locamente y cuidarte siempre como a una flor Toda mujer Toda mujer ya nace para morir de amor Toda mujer ya nace para morir de amor Toda mujer ya nace para morir de amor Toda mujer Toda mujer, toda mujer, te nace para morir de amor Toda mujer, te nace para morir de amor Toda mujer ya nace para morir de amor Toda mujer ya nace para morir de amor